Andina RT es una aseguradora de riesgos de trabajo que justamente busca la prevención de accidentes laborales, como así también la asistencia en caso de que ocurra. Nuestro desafío era justamente lanzar. Somos una startup muy joven, por lo tanto, nuestro primer y gran desafío era emitir el contrato número uno antes de los 12 meses de haber iniciado el proceso de construcción. En ese sentido, uno de los principales desafíos dentro de esta expectativa de lanzar rápidamente era qué herramienta nos permitía cumplir ese desafío. Nos decidimos por Salesforce porque justamente vimos que su visión del cliente en el centro acompañaba mucho esta necesidad de los primeros años. Consideramos que hoy hemos obtenido muy buenos resultados. Logramos generar 80.000 cotizaciones, emitir 5.000 contratos, asegurar 150.000 trabajadores. En sólo 12 meses de lanzamiento comercial ya logramos administrar 4.000 siniestros, que es uno de los procesos más complejos que tiene nuestra organización. Un gran logro que entendemos fue haber conseguido ese objetivo primario que teníamos de lograr construir una herramienta que nos genere mucho delivery. Y por lo menos en los últimos 12 meses logramos poner en producción 47 sprints de desarrollos funcionales que engloban cerca de 1.000 historias de usuarios puestas en producción. Por lo tanto, consideramos que esto también fue un gran logro porque nos permitió a su vez reconfigurar nuestro equipo de tecnología para tener células trabajando de manera paralelizada y de esa forma incrementar aún más el delivery de los desarrollos funcionales. Si tuviera que definir a Salesforce con una palabra, la palabra sería velocidad, justamente porque nos ha permitido que la herramienta, la plataforma que sostiene el negocio tenga una velocidad similar a la del negocio. Cada vez que avanzamos y vamos comprobando las funcionalidades ya disponibles, vamos viendo las puertas que se nos abren a medida que avanzamos en algún escalón de desarrollo, sentimos que si hubiéramos elegido otro camino no tendríamos esas oportunidades. No podríamos ir evolutivamente creciendo y a medida que superamos cada desafío, encontrarnos con múltiples opciones también para seguir aguardando.